¿Cómo está mi público? Aquí en la rumba. Vamos a ponerlo a brincar, pero esta vez en una sola patica. ¿Ok? Y esto dice... Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca. En una sola patica. Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca. En una sola patica. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca y salta, brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca y salta, brinca. Brinca, brinca y salta, brinca. Mamita baila, baila brinca y yo. Monta la pierdita, si vienes el ritmo. Aquí la soja llegó pausando ruido. Todo el mundo brincando y se repite de los vecinos. Yo tengo el resorte que la pone a saltar. Mira estos te bailan, se bailan sin parar. Agarra tu pareja con una botella de glacial Vamos dos pa' arriba, todo el mundo a saltar Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca En una sola patita Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca En una sola patita Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Brinca, 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 seguimos en la pica DJ tu pone la rumba, con un par de mamacitas Todo el mundo aquí salta, hasta la cifrina Se montan, se encaraman, para sudarse la camisa Y ojalá divierte, de enero a diciembre Poniéndote en tesones, dañándote en la mente Si quieres saltar mami, ven pa' que te enseñe Agárrate bien duro, con lo que te voy a decir fuerte Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca En una sola patita Brinca, brinca y salta, salta, salta y brinca En una sola patita Brinca, 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 brinca ¡bamá! ¡Nos dudamos! ¡Nos dudamos las novecciones! ¡Nos matamos después! ¡Nos estará ahí confeitos! ¡Nos vengan al funcionario! ¡Si es donde vengan los argentinos! ¡Nos vedamos en Wolfgard! ¡Nos vengan con ellos! ¡Nos tienen la Th Buffet! ¡Nos tienen la Th dominant! ¡Suscríbete al canal!